Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Cinemorfo, una nueva crítica más, esta vez para hablar de muerte en el Nilo. La sinopsis dice, adaptación de muerte en el Nilo de Agatha Christie, durante unas vacaciones en el Nilo, Hercule Poirot, tiene que investigar el asesinato de una joven heredera. Bueno, esta película está dirigida por el director Kenneth Branagh, un director que a mí me gusta mucho, es el que dirigió la primera película de Thor, para mí la mejor de la trilogía. También dirigió la película La Cenicienta, y bueno, nos trajo una película ya en este estilo de asesinato de misterio, que fue asesinato en el Expreso de Oriente. Y bueno, también recientemente ha dirigido Belfast, ha estrenado Belfast, esta película que no he podido ver, porque aquí en México se estrena en marzo. Pero bueno, que está nominada a los Oscars, Kenneth Branagh está nominado a mejor director, entonces bueno. Bueno, esta muerte en el Nilo es una película que bueno, ya es una adaptación, como decía, de la novela de Agatha Christie, y también que ya tuvo su primera adaptación como película en el año, si no me equivoco, por ahí del... Bueno, no, del 78, en el 1978, y bueno, en esta película Kenneth Branagh también está como actor, ¿no? En el reparto tenemos a Kenneth Branagh como actor, como este famoso, este famoso detective, ¿no? Y Ercole Poirot, y tenemos también otros grandes nombres, como los son Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, y Annette Bening, entre otros. Así que bueno, ¿qué me ha parecido esta muerte en el Nilo? Me ha parecido una película muy aburrida, y una película que bueno, realmente me ha decepcionado, porque bueno, no es que esperara mucho, pero yo teniendo a quien tenemos en la dirección, Kenneth Branagh, y a estos grandes actores, pues no sé, yo me esperaba algo mejor. Pero realmente no sé, no me ha gustado prácticamente nada la película. Pero bueno, empezamos con los puntos positivos que claramente tiene, y creo que lo que más destaca es el trabajo de dirección, el trabajo de puesta en escena, el trabajo de producción que tiene la película. Y claramente Kenneth Branagh es un gran director, ya lo ha demostrado en muchas películas, tan solo con esa primera escena, que se ambienta en un lugar de guerra, y con esa fotografía en blanco y negro. La película ya hay, a través de dirección, dices, esta película está muy bien dirigida, y fuera de eso, pues también hay algunos planos interesantes, es el cómo se juega con la cámara, con el misterio. Pero bueno, creo que la película queda en eso, en cuanto a dirección, está bien, pero bueno, ya hablaremos de otras cosas por las que la película no me ha gustado mucho. Así hay algunos actores que podría destacar, pues Kenneth Branagh, creo que él lo hace bien, él carga con la película como este detective, muy en línea de lo que son este tipo de películas, el gran detective, el que todo lo sabe. Kenneth Branagh está muy bien, y la verdad, pues él es posiblemente lo mejor de la película. También me ha gustado, por ejemplo, Gal Gadot, creo que está bien, es una actriz muy buena, que bueno, es una maravillosa, tanto físicamente como actoralmente, Gal Gadot siempre es bien, y en esta película, pues creo que está bastante bien. Y así otros actores, pues realmente, bueno, Armie Hammer, bueno, no lo puedo mencionar aquí porque tampoco me ha encantado, pero bueno, ya hablaré de Armie Hammer. Y así otras cosas que me hayan gustado, bueno, y creo que la parte final del tercer acto más o menos repunta un poco cuando ya empieza en juego todo el tema de la acción, de buscar al asesino, del misterio, como se juega con esto, pues ahí más o menos la película repunta un poco, pero bueno, más allá de eso, ya metiéndonos en cosas negativas. Y Armie Hammer me ha parecido un poco decepcionante porque yo no sé si el problema sea él como actor, o bueno, más bien, hablando de su actuación, o su personaje. Me ha parecido un personaje tan, no sé, no me lo llegué a creer, un personaje muy tonto, un personaje muy de cartón, no sé. Armie Hammer después de haberlo visto en Call of Duty by Your Name, que es la película que me encanta y creo que Armie Hammer está maravilloso. Después de verlo en Call of Duty by Your Name, verlo aquí en La Muerte en el Nilo me ha dejado muy decepcionado porque es un actor que creo que da para mucho más que lo que le he visto aquí. Y el reparto en general, los secundarios, Annette Bening, Letitia Rae y otros, es que están ahí, pues no me han gustado, son personajes sin carisma, son personajes que no aportan realmente mucho. Y teniendo en cuenta la película cuando juega, donde todos tienen que tener cierta relevancia, pues es que la película no funciona. Hablando un poco en relación a esto, el tema del misterio, del asesinato, la película creo que a partir de que sucede este tema, no voy a hacer spoiler, pero donde se da este asesinato, la película da un bajón. Porque el personaje que se quitan de encima, pues es que la película al menos la sostenía, pero cuando te quitas a este personaje de encima es que la película pues ya da un bajón. Hay cosas que realmente pues no interesan, la película por muchos momentos es que no me llega a interesar, no llega a tenerme ahí captando mi atención. Y en una película de este tipo creo que eso es de lo más importante, el que capten tu atención, el que te tengan todo el tiempo pensando, bueno puede ser este, puede ser este otro. Yo me vivenía, a partir de la muerte, yo me vivenía quien era el asesino. Yo dije, este es el asesino y terminó siendo. Y no es que yo sea más listo, pero es que yo creo que cualquiera que haya visto un mínimo de cine, lo sabe. Lo sabe y se dará cuenta que el asesino es este personaje. Entonces la película en ese aspecto nos sorprende. Y como digo, el primer y segundo acto es tan aburrida la película que de verdad hace mucho tiempo yo no me pasaba un rato tan aburrido. Porque yo en películas malas, películas mediocres, y si logran entretenerme, bueno, tienen un punto. Yo creo que lo mínimo que una película puede hacer es entretenerte. Pero esta película es que no entretiene. Algunos a mí no me llegó a entretener, y por mucho, mucha parte de la película. Y eso es algo muy grave para una producción de este tipo. Decepcionado, porque como digo, Kenneth Branagh me pareció un gran director. Tenemos por ahí creo que a Ridley Scott como productor. Tenemos en el guión a Michael Green. Y entonces, no sé, una película que no volveré a ver. No volveré a ver. Y una pena, porque con este reparto, y con este director, yo creo que la película puede haber dado mucho más, mucho más. Y se queda en eso. Entonces, ya en unas semanas, que veré Belfast, espero quitarme el mal sabor de boca con esta película que me ha dejado el bueno de Kenneth Branagh. Y bueno, pues nada, yo les invito a que la vean y díganme qué les ha parecido. A lo mejor a ustedes sí les ha gustado, les ha, al menos, pues, entretenido, ¿no? Porque, bueno, es una opinión para ver, para, creo que, pues, no sé, ir al cine. Pero es que yo, de verdad, lo mínimo que yo esperaba en entretenerme, por muchos momentos, es que no lo ha conseguido. Pero, ya cuando se descubre el asesino y todo esto, pues, bueno, más o menos, pues la película tiene su punto. Pero es que, aún así, la película creo que no logra, no le logra dar un buen cierre y no creo que la película funcione. Pero, bueno, mi nota para La muerte en el Nilo lo había pensado, porque difícilmente yo podía aprobar esta película. A lo mejor por la dirección, por el trabajo visual, por el trabajo de producción, podría darles aprobado, pero no. Es que es una película que no me ha costado verla, me ha aburrido y no puedo aprobarla. Así que, bueno, mi nota para La muerte en el Nilo es de un 5. Y, bueno, pues, nada, si les ha gustado el video, pueden regalarme un like. Esto me ayudaría mucho si no están suscritos. Suscríbanse para seguir apoyando el canal. Y, bueno, un abrazo y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!